La vida es caos, es confusa, errática, al menos la mía. Puede que el problema no sea la vida. Sino yo. Isabel, te gustaría aventurarte en esta locura. Chiquillas, ella es la Isabel. Bienvenida a la revista. Ganamos el privilegio de poder decir libremente lo que muchas mujeres soñaban. No le dan ganas de escribir algo más serio, más allá de toda esta tontera feminista. Estoy escribiendo un artículo muy serio sobre la infidelidad. Infidelidad femenina específicamente. Si no pones mi nombre, tienes a tu primera entrevista. Nos jugábamos el pellejo en cada nota. Rompimos todos los esquemas de lo que era una revista femenina. Mi amor, piensa en tus hijos. Acá se forza el mamá, no tengo derecho a ser feliz. ¿Qué estabas pensando? Quieres una periodista famosa, puedes hacer lo que quieras y no tener consecuencias. Deja de hacerte la víctima un rato, por favor. No me estoy haciendo la víctima. Tu único camino es la escritura. Cada uno de mis libros trata de responder a uno de esos momentos complejos. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para tener la mitad del reconocimiento. Si el libro se publicara, era lo máximo a lo que aspiré. Esto recién está empezando. La situación de Paula es muy delicada. Mi hija se está muriendo, mamá. Paula, no, ayúdala. Recuerda su nombre. Isabel Allende. La situación de Paula es muy delicada. 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 Gracias por ver el video